Buenos días, feliz inicio de semana chicas, hoy es el 23, hoy es el 23 de octubre, ahorita he estado super enfocada, hay exámenes y todo eso, no era nada de lo que yo esperaba, yo pensaba que nomas iba a entrar y aprender, pero también hay exámenes que tienes que estudiar y todo eso, y pues de eso consume todo mi día, básicamente, a veces voy en la mañana, a veces voy en la tarde, o ya cuando termino, pues ya estoy acá en la casa con los niños, no hago nada interesante, nada, es más, mañana, bueno, les voy a hacer unos cuantos días para que ustedes les den una idea y se aburran y no estén tan tristes, porque literalmente es lo mismo todos los días, hoy no hay clase en la mañana, se voy a ir hasta la tarde, pero ahorita voy a ir a comprar cosas para el mandado, porque ya se falta, quitar unos biles de aquí, porque ya los pagué, hoy me desperté a pagar biles, es una cosa de adulto, chicas, y, pues sí, eso vamos a hacer hoy, solo eso, solo eso, llegar, son las 11, si me llaman son las 12, tengo clase a las 5, entonces tengo que hacer todo esto rápido, tengo que ir a los bancos, oh my god, tanta cosa, tanta cosa, pero bueno, vamos a hacer, what is it? a batman, it's a batman? wow, yeah, over here, over here, over here, nice, I'm going to be catboy for Halloween, oh yes, they know you're going to be catboy for Halloween, why? because they already saw you in Snapchat, diles hola, hola, como están? como están? hola, 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 hi, hi, we're helping with mommy, what? I think we're helping with mommy, well, he's helping me, hey, calmate, hey, 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 hello, hello, chicas, buenos días, son las 8.55, y yo ya voy a la escuela, tarde, como siempre, nunca puedo salir temprano, ayer traía trenzas y mi pelo me quedaba bien chinito, no sé, ay, pero miren la mochilota que tengo que cargar, chicas, literalmente está gigante, tengo 28 exámenes, y me faltan como unos 5, o sea, ahorita me siento menos así estresada, porque yo así me pongo, como cuando tengo ese tipo de, 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 obligaciones, me pongo bien estresada, ayer me sentía súper mal, porque ando estresada, pero ya, ya, ya no, chicas, ya no me muestro, sale tanto, son. Home Studio . 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 Home Studio estresada , be parez 14 , alas sistema , como si اللi nos havor bonds com estas llantas como sexuales. como si, Buenas tardes chicas Ya estoy en casa Ya comí Oh miren, me cambié El, como se dice Me cambié las uñas, las tenía como Coffin Y me las hice así nomás por Halloween Me las voy a quitar Entre la otra semana porque La muchacha que hace las uñas Quería Practicar unas uñas en mi Entonces necesito quitármelas Y ya de paso ya me enseñaron Los chips y cosas así So Ya chicas Este ojo Me ha estado Como que me ¿Cómo se llama? No sé, pero como Siento como que un brinquito aquí Y Es súper irritante Tanto que estoy leyendo el libro Creo que Tanto que estoy enfocada No sé Pero Pero si me acabo de Acabo de leer un mensaje Ahorita en Instagram De una chica Que me mandó Arlen Sentando Que dijo que cuando iba a subir videos O si ya no quería Y le dije que Que si Como les digo chicas Si yo de verdad no quiero hacer vlogs Les voy a decir O sea Si yo ya no quiero hacer videos Yo les voy a decir Pero yo les he explicado Mis razones Y Yo no soy una YouTube full time Como Mucha gente que Está dedicado a su canal Porque pues ellos les pagan ¿No? Ellos les pagan Y es su trabajo Básicamente Ellos están más conscientes Constantes aquí Pero yo no Yo tengo mi vida Fuera de YouTube YouTube nomás es algo Que me gusta hacer Es un Un pasatiempo Pero a veces pues Tengo otras cosas que hacer Y lo siento mucho Lo siento mucho 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 Porque a veces sin pensar A veces quiero Y como les digo Cualquier cosa No termino el vlog Y luego Como miraron los clips Que les puse El día de mi cumpleaños Tuve un accidente La esposa de mi cuñado Y Fue algo como Impactante Y Básicamente Esa semana Estuve todo Yendo a la escuela Saliendo Pasando ahí con ella Le fui a hacer las uñas Ahí Al hospital Nada más Para que se sintiera bonita Porque ella es muy fanática De traer las uñas Así como yo Siempre O sea No Nunca hay una vez Que nos traigamos uñas Y se las fui Se las hice ahí Con un nuevo producto También otra cosa Que ahorita estamos encima Es de que ya se va a acabar Nuestro contrato aquí Entonces tenemos Que Ando buscando también O sea Todo se junta Todo se junta Tenemos que salirnos Para el final de noviembre Y ando Como loca buscando Y Muchas cosas Muchas cosas Chicas Yo sé que ustedes Andan No sé Como que me ven aquí Y han de decir Oh pues ya no trabajas Ya es más fácil Es Y es que yo siempre O sea Ya ven Deje de trabajar Pero para entrar a la escuela En este caso Es como que una cosa Tras otra Pero Pero como les digo Siempre Siempre estoy en Snapchat Por si quieren Ver pedacitos de mi vida Si quieren ver a los niños Siempre estoy ahí Porque Siempre estoy ahí Y muchos de ustedes Siempre me andan Preguntando por mis bebés Muchas gracias Por siempre pensar en ellos Ahí andamos siempre También hice un Instagram De uñas Ay, 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 ay Sí, chicas So Eso es el reporte De última hora No, no se crean No, pero muchas gracias Por siempre estar aquí Conmigo Las que Las que Me entienden Muchas gracias Nati ¿Qué estabas diciendo? Nati Que nada No You said you were going to school No Todavía estoy en mis pantalones negros De la escuela Algo que odio Es pantalones Se nos ensucian bien feo Del polvo Tíralo a la trash Papá Ya no sirve ¿No sirve? No ¿Por qué me tronaste la boca? ¿Por qué? Hora de berrinches Hora de berrinches Hora de berrinches ¿Hace unos berrinches? Oh my goodness No les digas a los muchachos No Que hago berrinches Berrinchotes ¿Qué hace? Anda aquí mirando Cosas Ay, tengo hipo ¿Te has hablado de mi mis? Eh? Mi mis time Say good night Say good night Good night See you tomorrow No? Good night Oh my god No puedo usar Espera que se vende el vlog 6 minutos No te vas en el Good morning What are you doing? Chicas, buenos días Feliz jueves Son las 11 y media Hoy no fui a la escuela en la mañana Voy a ir en la noche Y Ahorita tengo que ir A unos apartamentos que mire online Voy a ir a investigar sobre los precios Y así Me traje mi snack Es guacamole Con tostillitos Y Está super rico Mientras que cocino al rato Hasta que llegué Nomás voy a ir un ratito Porque Ay no chicas Este ojo de verdad No sé que me está pasando De verdad que Me duele todo el cuerpo Amalesco con todo el cuerpo Me duele El otro día Me caí Saliendo de la tina Y me lastimé Me pegué en la boobie Me pegué En la pierna Y me pegué en el brazo Y ahora ya cada que me despierto Me duele Como que Siento como que Un dolor Mi mamá dice que A lo mejor se me cayó La matriz también Porque Ya sé que esto es mucha información Pero Whatever Es vida real Me volví a bajar Este mes Ya me había bajado Y ya me bajó otra vez Tenía como una semana Que ya se me había quitado Y me volví a bajar Y dice mi mamá Tal vez como me caí Y me Jodió No sé Y en California Yo like Iría que me sobaran Pero aquí No hay No hay eso Pero Voy a ir Por mi hermana Me va a acompañar A unos cuantos apartamentos Y Ojalá tengamos suerte Porque El estrés es real Chicas No sé qué pasó Con mi cámara Pero I don't know Anyways Anyways ¿Qué les estaba diciendo? Oh Les iba a contar Sobre ayer Lo que me tocó Experim... Experim... No No sé cómo decirlo Ay chicas De verdad De verdad No sé Ni qué onda No sé Ni por qué estoy haciendo vlogs Ni No estoy al 100 Estoy como al 30 No sé Qué me pasa Me siento mal Me siento súper Como siento como que Si anduviera borracha You know Así como ese Tipo de Como que No sé No sé Pero ayer Me tocó Una clienta En la escuela Una señora ya mayor Y a mí me gusta siempre Respetar a mis mayores Porque pues You know Mi mamá siempre me enseñó eso Pero hay a veces Chicas que no entiendo Por qué Sienten que tienen que ser Tan Tan Como que saben Como que si ellos saben todo Y por qué tienen que ser Tan Como Rude Como ¿Cómo se dice? Ah pues miren ese trabajador Así como van a A ver si lo pueden ver No pues no ayuda Que vienen ventanas De toda sucia Pero está ahí en el celular Relajado Mientras que hay muchas cosas Que hacer Miren Ahí está No sé qué pasó con la luz Ah porque tienen que hacer Como que saben todo Y hacer como ¿Cómo se dice rude? Ay no sé la palabra No sé rude No sé No sé Ahorita no Mi cerebro no funciona Ah Pero básicamente la señora Pues ya estaba mayor Primero La maestra le dijo Que no podía hacerse el manicure Porque quería un manicure Porque ella se estaba Haciendo como que un tinta en el pelo Y dijo que no Que no iba a tener Era imposible Porque pues como estábamos aprendiendo Se supone que no tenemos Como un Como un tiempo exacto You know So podía tardar más de media hora O así Pero yo creo que ya el manicure Y el pedicure Ya lo traigo así Como que ya sé Hacerlo bien y rápido Aunque la otra vez Una muchacha de ahí Como que me hizo ver mal a mí Porque ella empezó antes que yo Y ya luego yo fui a hacer el pedicure Y yo terminé antes que ella Pero pues yo hice todos los pasos Y el mensaje y todo Y la Pues era la mamá y la hija Que estaban ahí Y le dice la mamá A la otra muchacha Oh Tú no tardas Tú has estado acá más tiempo que yo Y la otra muchacha le Oh es que me gusta tomarme mi tiempo A mí también Hice todos los pasos bien Pero eso no quiere decir Que no me esté tomando mi tiempo Y que no lo estoy haciendo bien Pero en fin Cada quien Whatever Porque la maestra que me enseñó a mí Me enseñó como que El tiempo es dinero Y pues Hay que hacerlo bien Pero hay que hacerlo Un poco así No tardarte tanto You know So Oh my god Porque mi hermana Siempre tardó tanto Pero ayer pues Eso le dijo Entonces ya pensamos Que ella no iba a hacer manicure Pero sí regresó Como a las dos horas Regresó Y pues me tocó hacer ¿Quieres salad? ¿Qué? Ayla Tú no estás ideando Parece Que me amore ¿Qué es serio? Que me amore Mira Aina Mira a mí Mira Bueno, ahí quedó Mami Mami What are you doing? ¿Estás eating salad? ¿Estás bien? Buenas noches Son las 8 de la noche Bueno, yo ahorita estaba haciendo Me hice de comer un sushi roll Y aparte estoy haciendo Un poquitos camarones Agua chile para mi esposo Que ya viene del trabajo Pero Me dormí Un ratote Y yo creo que lo que me va a dar Es gripa Porque Ya cuando me desperté Siento como aquí Como Mucosidad como atorada Entonces Ya mi ojo Como que dejó de Moverse Solo Pero a ver Mañana A ver qué Me tomé una Next Una pill Ahí se está dormido Ahí se está bañando Allá Viviendo con mi mamá Y Sí So Hoy no fue como esperaba No fui a la escuela Porque No podía La verdad Sentía como que Me iba a desmayar Y Me dormí como Un rato No sé ni cuánto dormí Pero me siento Súper como Como que eso Me levantó Ese peso Y es lo que yo no entiendo Porque Les digo que yo dormí bien En la noche Bueno me desperté Dos veces Que ahí se estaba llorando Pero Es como que algo Como Común You know Like Todas las noches Me despierto Poquito Para darles una mila Pero no sé qué O no Like Hoy sí Estaba como que Exagerada Pero creo que es por eso Porque me va a dar gripa Y Y Y sí Eso es Lo que está pasando ahorita So Yo empecé a tomar La medicina A ver si me ayuda Y no me pega tan feo Porque Es que chicas Ayer Apenas ayer amaneció Y frillito Fuera de las mañanas Y es Eso es lo que me jode aquí Es lo que me jode siempre El año pasado También me jodió eso De que está caliente Y de repente Como que Amanece si está frillito O en la noche Entonces eso es lo que Me está jodiendo Pero Pues Me quería Despedir de ustedes Por hoy Para Bueno Creo que voy a comentar Combinar El vlog De ayer y hoy Para que salga Un video completo Y pues así Básicamente Son mis días Ahorita Como les digo Discúlpenme chicas Que no estoy Tan seguido aquí